Las asociaciones civiles Mejor en Bici, La Cuadra y Cultiva Ciudad trabajan en las recicletas, un proyecto que tiene la finalidad de recoger los residuos de alimentos para la elaboración de lombricomposta y así reducir el índice de desechos orgánicos que terminan en los tiraderos de la ciudad. Los residuos orgánicos, lo que es todas las cáscaras de fruta, cascarones de huevo, verduras, toda la merma de las frutas y verduras. Más o menos por lo regular al día, para lo mucho son 5 kilos. Antes de que no las recogían, ¿qué es lo que hacían con estos residuos? Pues se iban a la basura. Al menos tres restaurantes en la colonia Condesa y Roma se han unido a este proyecto y con el abono obtenido se nutre el huerto urbano de Roma Verde. ¿Cuánto pesan? Ocho kilos. Ocho kilos de residuos orgánicos que van para hacerse composto. Estamos iniciando, como puedes ver, un huerto muy grande aquí. Y para mantener este suelo fértil necesitamos de un abono. Y como hacemos todo de forma orgánica, el mejor abono es el que se hace a través de la composta. La mayor parte lo tenemos en camas de lombricomposta. Esa es la composta que se hace con la ayuda de las lombrices rojas californianas. Una lombriz madura pesa como un gramo y se comen prácticamente su peso al día. Y eso lo excretan, es ese abono, y están produciendo más o menos 0.6 gramos al día. El proceso de elaboración de esta composta orgánica puede tardar de tres a seis meses. Posteriormente, algunas de las hortalizas que se cosechan son entregadas a los mismos restaurantes y así se concluye con el ciclo de producción. La finalidad es justamente poder integrar un ciclo hiperlocal en donde los residuos que producen los restaurantes puedan ser utilizados de manera local para generar humus composta que puede ser inyectada a suelos o a los huertos locales. Y que, por ende, también el producto que se siembre puede ser utilizado en platillos de los restaurantes. Gracias. 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 Gracias.